Como una espada a su nombre, una espada de dos filos que golpea tanto al predicador como al que está oyendo Cuanto dice en gloria a Dios, amén Pero la finalidad de la palabra es edificarnos, consolarnos y redarguirnos, amén Entonces teniendo claro eso, abra su Biblia a Salmos 37 versículo 4 Salmos 37 versículo 4 Y vamos a ver que nos trae hoy el Señor 34, 37 4 Vamos a ver que el Señor nos quiere hablar en esta noche Estamos Leemos el 4 y también el 5 El 4 y el 5, ¿estamos? Si usted ve algún amigo que no tiene Biblia, acérquese y déjelo leer Compártale a su amigo Si hay algún cristiano que no tiene Biblia, pues compártale Está un poco descarriado Pastores que la Biblia la tengo en el teléfono, entonces con que sea el teléfono, saca y leela Pero es necesario tener Biblia, amén ¿Estamos? ¿Estamos? DJ la melodía Estamos Gloria a Jesús Ahí estamos bien Estamos La palabra del Señor La palabra del Señor la leemos honrando a las tres verdades Padre Hijo Espíritu Santo Solo Dios Amén Y dice así Yo quiero que todos lo lean conmigo El 4 y el 5 Es voz alta ¿Estamos? Dice así Deleítate Así mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón 5 Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Vamos a leerlo nuevamente Está poderosa esta palabra Vamos el 4 y el 5 Otra vez fuerte Pero como que ya merendó A su nombre Vamos Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Hoy quiero ministrar Ministrar con el tema Deleitémonos en Dios siempre A su nombre Gracias Jesús En esta hora Padre amado Queremos ministrar tu palabra Añade sabiduría Ciencia Y entendimiento Pero que hoy tu palabra No retorne vacía Haz lo que tengas que hacer Señor Usa mi boca Usa mis labios Usa mi mente Usa mi espíritu Dios mío Dame palabra de ciencia Que en esta noche Tu pueblo Saque edificado El que tienes que hablar Háblale Al que tienes que exhortar Exhorta Al que tienes Dios mío Que edificar Edifícalo El que ha salido de su casa Decepcionado Deprimido Triste Dios mío Que ha llegado Por una palabra Dásela Que en esta hora Tu nombre Sea glorificado Te doy gracias Jesús Un rato Al Padre Al Hijo Del Espíritu Santo En la iglesia Dice Tome su asiento ¿Cuántos están despiertos En esta noche? ¿Cuántos están despiertos En esta noche? A su nombre ¿Cuál es el tema De esta noche? ¿Cuál es el tema? Deleítate en Dios Siempre Dígale que está a su lado Deleítate en Dios Siempre Vamos Y si no hay nadie Profetiza Que a la silla vacía Profetízale Dile Deleítate en Dios Siempre ¿Y por qué yo le digo A usted Que debemos Deleitarnos En Dios Siempre? Porque Deleitarnos En Dios No solo es un mes Deleitarnos En el Señor No es una semana Deleitarnos En Dios No son días No son años Deleitarse En Jehová Es siempre Toda vuestra vida Debemos Deleitarnos En Dios Dale fuerte El aplauso Al Señor A su nombre ¿Y qué significa Deleitarse? Usted que carga Cuaderno y pluma Usted que es predicador Le gusta instruirse Le gusta indagar Porque los predicadores Investigamos ¿Verdad? Yo soy pastor Y yo tengo mi cuaderno Y mi pluma Ahí atrás Y cuando ahí está predicando Y hay un punto importante Yo lo separo Lo escribo ahí Y después Yo voy a la casa Y lo analizo A ver si está bien ¿Entienden? Porque no a todos Le podemos decir Amén A su nombre Vivo no vive Vivo no vive Entonces nosotros Como predicadores Debemos acostumbrarnos A cargar pluma A cargar una agendita Y separar Lo que a usted Más le importa O lo que más le guste En medio de la prédica ¿Está oyendo? Estamos Ahora el significado De la palabra Deleitarse Tiene varios significados Pero de los varios Es separado como unos 10 No más ¿Estamos? El significado De la palabra Deleitarse Es la siguiente Agradar Complacer Cautivar Gustar Atraer Escuche bien Alegrarse Gloria a Jesús Puedo repetirle Agradar Complacer Cautivar Gustar Atraer Encantar Y alegrarse ¿Estamos? Le he traído Varios significados De la palabra Deleitarse Entonces Si ese significado Dice Que deleitarse Es agradar Complacer Cautivar Gustar Atraer Escuche bien Encantarse Alegrarse ¿Qué es lo que trata De decir aquí El salmista David? El salmista David Es muy claro En lo que él habla Porque este salmo Fue escrito por él El salmista David Está tratando De transmitir Y está tratando De decirle al creyente De decirle al cristiano Que nosotros Tenemos que deleitarnos Y cuando yo le digo deleitarnos Él trata de decir Que nosotros Debemos sentirnos Contentos Nosotros tenemos Que sentirnos Atraídos Nosotros debemos Sentirnos Agradados Nosotros debemos Cautivarnos Cuando dice Gloria a Dios Nosotros debemos Alegrarnos A su nombre En Dios Dios no vive Cuando habla Que tenemos Que deleitarnos A sí mismo Y Jehová Está diciendo Que nosotros Debemos Estar siempre Escuche bien Contentos En Jehová Debemos estar Agradados Sirviéndole al Señor Debemos estar Cautivos Enamorados Apasionados Nos debe gustar Servirle Al Señor Debemos estar Encantados Por servir al Señor Cuanto se alegran Por servir a Dios Eso es lo que trata De decirle Salmista David Deleítate De sí mismo Es Jehová O sea Que te trata De decir Que si tú Le sirves A Dios Que tú Te mantengas Contento Que tú Que tú Te sientas Privilegiado Que tú Te sientas Una persona Feliz Aleluya Porque ciertamente Nosotros No le servimos A ningún Hombre ¿A quién Usted sirve Al pastor Usted no me sirve A mí ¿Verdad? Usted le sirve A Dios Y si usted Le sirve A Dios Usted tiene Que sentirse Contento Usted debe Sentirse Agradado Usted debe Sentirse Complacido En servirle A Dios Usted tiene Que estar Encantado Por servir A la obra Del Señor En pocas palabras El sanmista David Trata de decir Que todo aquel Que le sirve A Dios Tiene que sentirse Dichoso Tiene que sentirse Un bien aventurado Alguien feliz A su nombre Aleluya O sea que Servirle A Dios Es un deleite Servirle A Dios Como dijo Patricia Produce Gozo Debería Producirte Contentamiento ¿Sabe por qué? Porque Servirle A Dios No es cualquier Cosa Servirle A Dios Es un privilegio Y por eso El sanmista David dice Deleítate A sí mismo Jehová O sea Mantente Deleitado De Dios Deleítate Haciendo La obra Deleítate Orando Deleítate Ayunando Deleítate Congregando Pero la pregunta Está Se estará Deleitando En Jehová ¿Será Será que usted Está cautivado Por Dios Será que usted Está enamorado De Dios Porque Solo Solo una persona Que está enamorada Que está Cautivada Escuche bien Que está Apasionada Por otra Por otra Persona Puede Deleitarse La verdad Que sí Te recuerda José Cuando conociste A tu esposa Te recuerdas En qué fecha Te conociste Me metí en Problema Qué fecha Es tu aniversario ¿Qué fecha Es tu aniversario Pablo Kevin ¿Qué fecha Es tu aniversario Fecha Es tu aniversario 14 ¿En serio Cecilia 14 de junio Dele un aplauso Qué belleza De hombre Nos metimos En problemas Ahorita Raúl ¿Cuándo es tu fecha De aniversario 19 Axel Tu fecha ¿Cuándo? El 9 de febrero Axel ¿Tú? Casado Sí El 13 de abril ¿Seguro? Te veo como dudoso Dele fuerte El aplauso Al señor ¿Estamos? Regresemos Mira acá Te lo voy Te lo voy a A desarrollar Con lo secular Mira acá Cuando tú Conociste a tu esposa ¿Verdad que sí? Había algo Que te cautivaba ¿Sí o no? Te deleitabas De estar con ella ¿Sí o no? Usted estaba trabajando Y usted estaba desesperado Cuando los que trabajan Pues no Desesperado Por salirse Vea Desesperado Es que mira Es que me Me senté Con mi chica A las 6 Y desde que amanecía Usted quería Que ella sea A las 6 ¿Por qué? Porque para usted Era un deleite Estar Con esa persona Para usted No había hora ¿Verdad? Para usted No había Cansancio ¿Sí o no? Para usted No existía El hambre ¿Verdad? Usted estaba disponible Para esa persona 24-7 ¿Sí o no? Usted se veía Desde las 6 Hasta las 1 En la mañana Y se iba A la casa En ese entonces No había Mensaje de texto ¿Cuántos se acuerdan De los mensajes de texto? ¿Verdad? Estaba desde De las 6 Hasta las 1 En la mañana Tu suegro Tenía que votarte Ya vayas a la casa No tiene nada que hacer No lo quieren En la casa a usted Tenían que sacarlo Mira acá Y pero como usted Estaba deleitado Con la chica ¿Sí o no? Usted se iba Vivía Que se yo A unos 10 minutos De tu casa Y ni muy bien Llegaba Tú le escribías Me extrañaste Sí mi amor Yo te extrañé Esos 10 minutos Se me hicieron Eternidad Oye Hay la otra tonta Disculpe la expresión En serio En serio Y no sabe Que ese muchacho Estaba interesado Por llevársela Pero ciertamente Usted se ha escuchado Cuando dicen Del primer amor ¿Sí o no? ¿Qué es el primer amor? Tu primera ilusión ¿Verdad? Tu primera fantasía Ahí tú sientes Que se te hacen maripositas En el estómago ¿Verdad? ¿Verdad? Estás apasionado Estás cautivado Estás enamorado Estás agradado Tú te deleitas Estar con esa persona Y cuando tú Estás así Tú no quieres Estar lejos De esa persona Lo mismo ocurre En el mundo espiritual Lo mismo ocurre Con Dios Cuando tú Lo amas a Dios Tú te deleitas Por estar En su presencia Para ti es un deleite Venir a la casa Del Señor Para ti es un deleite Venir a las intercesiones Para ti es un deleite Estar en los altos De Jehová Toca al que está a tu lado Dos o tres Que están a tu lado Y dile Jehová Será tu deleite Dice deleítate a sí mismo Jehová Y mira Y deleitarse Póngame asunto Deleitarse Jehová Trae beneficios Cuál es el beneficio Bendición Léelo Él lo tiene Él El siguiente versículo Sigue leyendo Gloria a Dios La palabra la leemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Exhibirás tú El cuatro Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Que beneficios Te trae De leitarte En Jehová Las peticiones Del corazón Que cumplan Las peticiones De tu corazón Mírame acá ¿Por qué mucha gente No es bendecida Emelie? Sí ¿Por qué mucha gente No es bendecida Porque no se deleite Jehová Mira Simplemente Para que a ti Dios te bendiga Sin necesidad De que tú le pidas Tanta cosa Sin necesidad De que tú le pidas Un carro Sin necesidad De que le pidas Una casa Sin necesidad De que le pidas Una idónea Deleítate Jehová Y Él Concederá Las peticiones Del corazón Que trato De decirte Que cuando Tu deleites Estar en la casa Del Señor Que cuando Tu deleites Hacer la obra Del Señor Él escudrilla La mente Y el corazón Del hombre Y Él sabe Lo que hace falta En tu vida Por eso dice La escritura Busca primeramente El reino De Dios Y su justicia ¿Verdad? El reino De Dios Y justicia Y todo lo demás Te viene Por añadidura O sea Que muchas veces No es necesario Señor De alguna casa Mira que ya Viene la lluvia Y mira que Tengo goteras En el techo Mira Señor Que estoy cansado De cocinar En carbón Mira Señor Que se me llevaron La moto Mira Señor Que me botaron Del trabajo Dios sabe Dios conoce Él ve Pero lo que Él desea Es que tú Te deleites Estando en su presencia Que usted Se alegre Pero sabe Lo que pasa Moisés Que cuando las cosas No nos salen Como nosotros creemos Ya no nos ereitamos Dale fuerte El aplauso al Señor Pueblo que vive Cuando las cosas No nos salen Como nosotros esperamos ¿Qué ocurre? Ya no nos ereitamos Se acabó El deleite Esa es la respuesta Parece hermano Un bicho Que se me metió En el nombre De Jesús Le reprendo Dale fuerte El aplauso Al Señor Deleítate Cuando usted Se deleita En Jehová Mira Solito Él cumple Los deseos En tu corazón Pablo Kevin Cuando tú Se deleitas En Jehová Solito Él sabe Tu necesidad ¿Y a qué Se refiere Cuando dice Deleite O sea Que para ti Hacer la obra Del Señor Es una alegría Para ti Es un contentamiento Tú estás desesperado Ya quiero que lleguen Los jueves Para el aire libre Ya quiero salir A la calle Quiero que mi pastora Me ponga a predicar Quiero que me ponga A cantar Yo quiero servirle A Dios Yo quiero hacer Su voluntad Pero son pocos Los que se deleitan Porque muchos dicen Ojalá no existe El jueves Ojalá no existe El martes Ni el día domingo Porque mucha gente Dice El domingo ¿Qué es para descansar? Gloria a Dios Oiga Nosotros salimos Los domingos Hace unos solazos Oiga El sol Nos alumbra Como usted no tiene idea Oiga Quema Pero en medio De que ese sol Quema Nosotros nos deleitamos Pero hay gente Que no se deleita La gente ¿Qué dice? Mucho sol Pastor El domingo Es mi día de descanso ¿Qué dice descansar? A usted nadie Lo obliga Yo te obligo A ti Para que salga El aire libre Yo te obligo A ti Ana Para que salga El aire libre A usted nadie Lo obliga Usted sale Por amor ¿Verdad? Pero cuando usted Salga Usted deleitense Porque hay gente Que simplemente Sale un aire libre O sale a hacer La obra de Dios Porque se siente Comprometida ¿Qué haces en el grupo? Ya me metieron ¿Qué puedo hacer? Si a mí me dijeron Que al pastor No le gusta Gente vaga Dentro de la iglesia Ya no Porque hay otra No, 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 no Usted tiene que ser Agradecido Y sentirse deleitado De sentirse contento Sentirte gozoso De que le sirves A Dios Una u otra forma Cuando jalaba La gloria La gloria Del que vive Deleítate Deleítate Jehová Usted tiene que Deleitarse Sirviéndole En usted Tiene que haber Gozo Cada vez que usted Haga la obra Del Señor Y cuando usted Se siente gozoso Haciendo la obra Del Señor Escucha Lo que tú necesitas Jehová Lo va a proveer Por eso no se amarga Que tú crees Que está a tu lado No te amargas ¿Por qué te amargas? Ey ¿Por qué te amargas? Te amargas Por todo Todo Te causa Coraje Deleítate Jehová Y Él va a conceder Las peticiones De tu corazón Un factore Que estoy Es alto Es que La plata Que yo cojo No me alcanza Pastor Se me hace agua Como quisiera Que el jefe Me suba el sueldo Como quisiera Que el jefe Me considerara Escucha Deleítate En Jehová Y Dios tocará El corazón De ese jefe Miserable Para que te paguen Bien Pero Escucha Escúchame Camila Yo sé Que aquí Me voy a meter En problemas Pero no me importa Cuando tú Te deleitas En Jehová Tú cumples Sus mandamientos Hay veces Que Jehová No puede Es bendecirte Hay veces Que Jehová No puede Derramar Su lluvia Porque le robas Yo sé Que esto No trae Aleluya Gloria a Dios Cristo vive Yo sé No importa Cuando nosotros Nos deleitamos Jehová Nosotros Hacemos Sus mandamientos Por eso Dice El salmista David Que él Se deleita Cumpliendo Su ley O sea Yo haciendo La voluntad Del Señor Cumpliendo Su ley Cumpliendo Su requisito Yo me contento Yo me deleito También en el Señor Pero hay gente Que no se deleita Es que mira Deleitarse No creas Que es saltar Brincar Deleitarse No es darte Contra el pilar Deleitarse No es quebrarme Cuatro sillas Eso no es deleitarse Eso es parte Del deleite ¿Sabe lo que es Deleitarse Yo sé Hacer la voluntad De Dios Porque el que hace La voluntad De Dios Siente satisfacción Y siente Esa alegría Dentro de su corazón De que está haciendo Las cosas bien Para Dios ¿A usted no le ha pasado Que cuando usted No hace las cosas De acuerdo a la voluntad De Dios En su vida Hay una tristeza ¿Verdad? ¿A usted no le ha pasado Que cuando usted No hace la voluntad De Dios Como usted quiere O como Dios quiere Usted no tiene Pase que el corazón Usted se siente vacío ¿Sabe por qué? Porque cuando tú Haces la voluntad De Dios Ahí está el deleite Dale fuerte El aplauso Al que vive A su nombre Pueblo que vive Dime que está A tu lado Aprendamos A deleitarnos En Dios Libro de Salmos Capítulo 1 Versículo 2 Ábrelo Moisés Espere un ratito Salmos 1 2 Léelo Vamos rapidito Bendito Gracias Se lo vuelvo a leer Por si acaso No lo encuentre Sino que en la ley De Jehová Está que Está que O sea Que en la ley De Jehová Está su delicia O sea Tu gozo Usted quiere ser Un cristiano alegre Contento Gozoso Con esa risa Colgate Practica la ley De Jehová Porque ahí Está su delicia ¿Sabe por qué? A ver Te lo voy a Te lo voy a El desarrollo Un poquito más ¿Por qué dicen Practica la ley De Jehová Que ahí está Su delicia ¿Sabe por qué? Porque cuando Usted vive Conforme a la palabra Usted hace Como Dios lo dice A usted no hay Nada que lo turbe ¿Sí o no? O sea Usted hace La voluntad De Dios Usted cumple Con la palabra Usted cumple Con los mandamientos No importa Así vengan Los días grises Así vengan Los días amargos Así vengan Las tempestades Así te boten Del trabajo Así se te levanten Las mujeres Así se te despisen Se quieran perder Tus hijos No importa Usted está confiado Porque usted sabe Que cuando usted Hace la voluntad De Dios Dios está a favor Tuyo A su nombre A su nombre A su nombre Por eso usted No se sienta triste Usted no se desanime Mientras tú Te mantengas Haciendo la voluntad De Dios Ahí va a haber Un deleite En tu vida Hay delicias Que me botaron Del trabajo Pero estoy haciendo La voluntad De Dios Estoy tranquilo Dice que lo que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan Para vivir Pero cuando Estás haciendo La voluntad Del que te envió ¿Me entiendes? No se desespere No se acude No se ponga mal No se va a llorgar Tranquilo Cuando usted Hace la voluntad De Dios Usted sabe Que ahí está Su delicia Cuando usted Hace la voluntad De Dios Usted está Tranquilo Usted vive Relajado Pero hay cristianos Que no pueden Dormir Y usted No ve la cámara ¿Sabe por qué? Porque no hay Más Y se da vuelta A un lado La deuda Con el choquero Se da la vuelta Al otro lado El Banco del Pacífico Se da para el otro lado El Banco Guayaquil Le debe a todo mundo Y dice ¿Y tú lo ves El otro día Con la juguera? ¿Qué te pasa Mijo? No puedo dormir Pastor Las deudas Me tienen loco Deleítate Jehová Escucha 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 Yo sé Que las deudas Y él te quiere Quitar la casa Yo sé Que tu mujer Se te levanta Porque solo Andas chiro Yo sé Que hay problemas Yo sé La circunstancia Pero deleítate Jehová Y él va a suplir Todo lo que necesita La gente Muchas veces Limita a Dios Este pastor Pero como Dios Le puede decir Si alguien paga Eso de 100 dólares Te puede aparecer A mi hermano Se lo puede tocar A Pablo ¿Sí o no Pablo? Ahí hay 30 40 Pero que es que Dios puede hacerlo Por eso Usted nunca Limita a Dios Usted siempre Manténgase Confiando en Dios Y haciendo su ley Y su voluntad Y del resto Deje lo que Dios haga Algo Dios hace En medio de nuestras Circunstancias Más difíciles A alguien toca Porque Dios Es experto En bendecirnos Aún hasta Con los impíos Dice la palabra Que la herencia Del impío Es nuestra O sea Que Dios puede Tocar a alguien Y decir Anda déjale un billete A Dios Bendito O sea Déjame 6 mil dólares Oiga Usted no lo cree Dios puede hacer Cosas extraordinarias Dios puede hacer Cosas extraordinarias Pero lo que tú Tienes que hacer Es deleitarte En Jehová Porque en su ley Está Su delicia Eléctate Jehová Oye Y vas a aprender A vivir el Evangelio Porque el Evangelio Es sabroso El Evangelio Lo más equisito Que puede haber Lo más lindo Lo más bello Lo más precioso Es el Evangelio ¿Me estás escuchando? Es el Evangelio Cuando tú aprendes A vivir Este Evangelio Nada te va a tener triste Nada te va a deprimir Nada te va a hacer Menguar Nada te va a hacer Cambiar de pensamiento Porque hay gente Que cuando está En el problema Cuando está En circunstancias Que sabe lo que piensa Que morirse Y dice Señor Ya no aguanto más Mejor quítame La vida Y llévame Porque estoy aquí Debajo del enebro Como en Lías Y pregúntale ¿Cuál es la prueba Que tiene Le deba al churquero 100 dólares? ¿Quién está debajo Del enebro? Y él le dice Cuando estoy pasando La dejó Señor Pregúntale ¿Cuál es la prueba? Los votados del trabajo Oye Eso no es motivo Para quererse morir Hermano Dice la Biblia Que hay esperanza Para todo aquel Que está entre los vivos ¿Qué significa? Que si hoy Usted se levantó Y hoy usted Vio a sus hijos Con salud Usted está respirando Usted no depende De una máquina Para respirar Usted puede caminar Usted puede ver Usted puede moverse Hay esperanza Para todo aquel Que está entre los vivos Eso es señal De que Jehová Se mueve A favor de vosotros Y él puede cambiar La página De nuestro libro Y darnos Un nuevo comienzo Levanta la mano Y adora A su nombre Dile al que está A tu lado Prendete Dile y le Prendete Listo Jehová A su nombre En la ley De Jehová Está su delicia ¿Cómo usted Se va a deleitar De Jehová A través de qué De su ley ¿Y cuál es la ley De Jehová Génesis? ¿Cómo? ¿Cuál es la ley De Jehová? Deleitarse ¿Cuál es la ley De Jehová Mariano? Eso Los mandamientos Esa es la ley De Jehová O sea Usted va a cumplir Sus mandamientos Tal como él Se los manda Y cuando usted Los cumpla A usted Le va a ir Diga conmigo De Pipirinei A su nombre A su nombre Mira y dice Si no que la ley De Jehová Está su delicia Y hay una coma Y dice Y en su ley Medita de día Y de noche ¿Cuántos meditamos En su ley De día y de noche? Gloria a Dios Levanta la mano Los que meditan De día y de noche Todos deberíamos Meditar de día Y de noche Todos Pero que ocurre Que muchas veces Meditamos Pero en el celular De día Y de noche Medita en su celular No lo mires a ver No medita en la palabra Por eso Como no medita en la palabra Cuando está predicando Escucha Lanza sus versículos Los mochos Ayúdate Dice el Señor Ayúdate Que Él te ayudará Así dice mi pastor Mi pastor dice Que las pruebas No son para siempre Oiga dan lástima ¿Sabe por qué? Porque son personas Que no meditan En su ley En su palabra Cuando usted medita En la palabra Del Señor Tú tienes que dar A otro Pero cuando no se medita En su ley No tienes que dar Eres corto De palabra A su nombre Es fácil Cuando tú ves Un predicador Que fluye Porque cuando Escúchame Cuando tú meditas En la Biblia Me quiero entrar Un poquito más allá Cuando tú meditas En la Biblia Muchas veces Hay versículos Que no se van a quedar aquí Muchas veces Tú sientes que ley No se te quedó nada Pero a usted No le ha pasado Que cuando le toca Predicar Viene todo el recuerdo Del versículo ¿Sabe por qué? Porque esto es espiritual Dios no puede darte Algo que tú No te has alimentado O sea Que cuando tú Te alimentas Cuando tú vas Con el deseo De aprender Automáticamente Puede ser De tu mente No recente Pero cuando te conectas Con Dios El Espíritu de Dios Hace que tu mente Recuerde Cuando dicen Gloria a Dios Pero mucha gente Quiere ser predicador Pero no medita En la palabra Quieren echar fuego Candela, chispa, dinamita Pero no meditan En la palabra No meditan Son vagos A la máxima potencia No lo mire a ver Tampoco ¿Saben que meditan? En Google Hermano Anastasio Le toca predicar Amén mi pastor El día sábado Se meten a Google Bosquejo para predicar En la calle Y van y bajan El mensaje calentado Recalentado Y van a predicar Y abre el cuaderno Amado amigo Que estás en esta tarde Hoy quiero La coma Espérense Que creo que escribí mal Está bien Para alguien Que recién ya empieza Escucha, escucha, escucha No estoy diciendo Con el ánimo Para ofender a nadie No estoy diciendo Con el ánimo Para que deje de ser Vago Yo soy directo hermano No me gusta Andar con rodeo Está bien Tu primera vez Está bien Tu segunda vez Está bien Tu tercera vez Está bien Tu cuarta vez Usted está mal Porque no puede fluir Porque no medita Cuando usted lo pongan A predicar Predicadores de este ministerio Cuando usted lo pongan A predicar Usted medita En la palabra Le dice a su líder Va a predicar El día viernes Usted desde ya Desde el lunes Se va preparando En oración En ayuno En búsqueda Y usted va Separando los versículos Que va a utilizar Y usted espera Que venga el rema Porque hay dos cosas Que trabajan aquí El lobo Y el rema ¿Cuál es el lobo? La palabra El rema Lo que viene de arriba Pero el rema No va a venir Si no hay el lobo Si no hay palabra ¿Me estás escuchando? El rema Viene acompañado Cuando hay palabra Cuando hay palabra El rema De Dios Cae Te voy a descifrar Un poco más Más profundo Puede ser que yo te diga Al instante Pablo predica Y quizás Pablo No tiene el mensaje Pero como tiene el lobo Ha leído palabras Dice amén Mi pastor Se para en la calle Y el rema Cae del cielo Cuando dicen Gloria a Dios Pero cuando no hay Cuando no hay recursos ¿Cómo vas a predicar? Denle fuerte El aplauso A su nombre A su nombre ¿A cuánto les está gustando? Más le vale Dile que está a tu lado Tenemos que deleitarnos Jehová A pesar de las circunstancias Mira Es que es bonito Deleitarnos a Jehová Cuando la debela Está llena ¿Sí o no? Es bonito deleitarse Cuando tienes zapato nuevo Es bonito deleitarse Cuando no hay pelea En la casa Es bonito deleitarse Escucha Cuando los hijos Están bien en el colegio Es bonito deleitarse Cuando no estás En disciplina En la iglesia ¿Sí o no? Gloria a Dios Que ya salieron Vive o no vive Viva o no vive Es bonito deleitarse Así Pero la pregunta está ¿Ese mismo deleite Se mantendrá A pesar de las circunstancias? ¿Ese mismo deleite Se mantendrá A pesar de las pruebas? ¿A pesar de los desiertos? ¿A pesar de los días De los desiertos grises? ¿A pesar de las tormentas? ¿Se mantendrá Ese deleite? La pregunta está El deleite Solo es cuando viene Días buenos O días malos Diga conmigo En los buenos Y en los malos Yo me deleito Y Dios va Si no pregunta Se lo hajo ¿Quién era José? ¿Quién era? ¿Qué más? ¿Cómo lo identificas Juan 1-1? Lento Perfecto Severoso Capazado De mar Y era íntegro Oigan Oigan ¿Cómo no te escuchas? ¿Por qué crees Que el diablo Lo guiaba a vos? ¿Quién no va a estar feliz Teniendo millones de dólares De mar ¿Quién no va a estar feliz Teniendo una hacienda Como de milita hectáreas? Oigan ¿Quién no va a estar feliz Teniendo como un pelo Oveja Paca Y mierda Ato ¿Quién no va a estar feliz Teniendo los hijos Más bellos De la tierra? A ver Era los hijos De los hijos De los hijos De los hijos De los hijos Diez hijos ¿Quién no va a estar feliz? Hasta la mujer De los hijos Estaba contenta Todos los días Trabajaba Era Multibillionario Era muy rico Pero la pregunta está ¿Quién no se deleita? Sí, sí ¿Cómo se deleita? Y yo lo puedo decir Confirmar ¿Por qué no se deleita? Porque él presentaba Todos los días Y no solo presentaba por él También presentaba por sus hijos Por si acaso Hubiesen pecado Era avispado Aún a su familia Era agradecido La pregunta La pregunta es ¿Hoc No sabía ¿Quién era Dios? ¿Hoc nunca lo había oído Hablar a Dios? Nunca había tenido Un encuentro Con Dios A él Escucha A Hoc Le habían comentado De ese Dios Que bendice Y que prospera Y él decidió Servirlo Servirlo Y Dios lo enriquece Mírame acá Todo aquel Que se deleite En la voluntad De Dios Porque si la Biblia Dice que era perfecto Recto Temeroso Apartado del mal Significa que era un hombre Que vivía en integridad Es que Dios No puede bendecir A alguien que no es íntegro Dios no puede bendecir A alguien que no es recto Dios no puede bendecir A alguien que vive en pecado Dios bendice A los que viven Conforme a su voluntad Hijo vivía Conforme a su voluntad Y producto de vivir Conforme a su voluntad A las riquezas Que tenía ¿Y qué pasó? Eso hizo que se despierte El celo de Satanás Por eso usted tiene Que manejarse con cuidado Cuando Dios Usted lo está bendiciendo Cuando Dios Te da una familia feliz Cuando todo Te está sonriendo Tienes que tener cuidado Porque se despierte El celo del diablo Y por eso Tuve que se presenta A Satanás Y le dices Claro Hawk te adora Hawk te bendice Hawk te da tantas cosas Porque tú lo has hecho rico Dame permiso Para tocarle sus riquezas Y verás que te maldices Y va a este diablo sucio Le toca su riqueza Le quita todo Lo material Después de ser rico Lo hace pobre ¿Y qué hace Hawk? ¿Se deleitaba en Jehová O no se deleitaba? Él manifiesta algo Y dice Jehová me lo dio Jehová me lo quitó Bendito Alabado Dice el Dios de Israel Y sabe lo que ocurría Con eso El diablo Le dolió El estómago Se le afloó El estómago Al diablo Se puso bravo Se puso bravo Dice Pero Este ni por qué Le quito La riqueza Requiega Y sigue adorando A su Dios Baila entre se Deja de tocarle a sus hijos A Ana Baila Manda Dice Perder un hijo Perder una esposa Perder una mujer Que eres diudo ¿Sí o no? Perder un padre Que eres huérfano Perder un hijo No tienes nombre Así es Porque es un dolor Que eres Quizá ninguno Nosotros lo hemos experimentado Pero los que lo han experimentado Saben el dolor Y el trauma Que trae perder un hijo Ahora perder 10 hijos Mi hermana Perderlo todo Que de la noche a la mañana Teniendo un niño Teniendo un hogar feliz Teniendo riqueza No pasamos necesidad Pierdas a tus 10 hijos Pierdas la riqueza Y que lo que quieras Se lo memorice Que dice Para qué voy a vivir Si el motivo para vivir Se acabó Ya no está Pero Job no dijo eso Y Obamelo Dios Y Obamelo Quito Bendito y alabado Sea el Señor ¿Sabe por qué? Porque Job sabía Deneitarse a Jehová Y él sabía Que vale la pena Servirle a Dios Y aunque estaba pasando Momentos duros Aunque estaba pasando Momentos difíciles Él sabía Que su Redentor Lo iba A levantar Levanten sus manos Y adores José y le cayó Una sarna maligna Yo me imagino Que la sarna Le cayó Hasta en la lengua Escucha El diablo Es indetenible A veces nosotros Predicamos Cristianos indetenibles Y medio Te sale un uñero No vienes Cristianos indetenibles Y pate viendo Un aguacero No vienes Cristianos indetenibles Trabájate todo Estoy cansado Indetenible Satanás Es indetenible También ¿Sabe lo que hace Satanás? Te quité la riqueza Te quité los hijos Se presenta A través delante Del trono de Dios Y Dios le dice Ha considerado A mi siervo Hombre como él No hay Como el diablo Es insistente Hey míreme Le dice Pablo Pied por piel ¿Qué nos dará El hombre Por su vida? Tradúzcame Pastor Te lo voy a traducir Y te lo voy a desgrosar ¿Qué nos dará El hombre Por ser sano Del cáncer? Hay ricos Que se están muriendo De sida Son capaces De dar toda su riqueza Por volver a estar sano ¿Qué nos dará El hombre Por estar bien? Si usted estuviera enfermo Y te dijeran a ti Dame tu casa Y yo te sano De tal enfermedad Tú se la das Porque quieres estar sano Porque tú sabes Que sano puedes hacer En otra casa Y Dios le dijo Anda Está bien Tócale Pero no toque su alma Por eso usted no se esturbe Cuando vengan Las enfermedades Cuando vengan Los procesos Satanás puede tocarte Tu salud Puede tocarte Tu economía Pero jamás Tocará tu alma Esa es de Jehová ¿Y sabe lo que pasa? Anda Tócalo Ahora le cae Una sarna Pero de esas Terrible Se racaba Se metía Uña Tenía sangre De lo que se escarbaba Yo me imagino Que su cuerpo Emanaba pus Afectaba Estaba Inmundo Me imagino Que este hombre Tenía una fiebre De más de 40 grados Por la infección Este hombre Se estaba muriendo En vida ¿Qué tú puedes Manifestar a Dios así? Tienes que amarlo A Dios Como decía mi abuela Tienes que estar Engrupido Con esa persona Para soportar Todo eso O lo amaba Él Se deleitaba Estaba fascinado Y viene La endemoniada De la mujer Y le dice No te veas En la condición Que estás Y apestas Das Lástima Le dio Palafras Das lástima Claro Para la gracia Porque cuando Jock Era rico Era poderoso Ahí no le decía eso Pero ahora Pero ahora que lo ve Ya Totalmente En la nada Ahora enfermo Ahora si Ya le apesta Ahora si le dice Pero aún así Retienes tu integridad Maldice a tu Dios Y muérete Claramente Está Que usted De los hombres Y de las mujeres Usted nunca va a recibir Nada bueno Pero el único Que va a estar Para usted Hasta el último Instante De su vida Es Dios ¿Sabe lo que hace? Y le dice Jock Lárgate de aquí Que hablas Como una mujer Fatua Como una impía Que no te conoces A Jehová O sea Yo voy a saludar Gracias a Dios Por lo bueno Y no le vamos A dar gracias A Dios Por lo malo Y dice Que Jock Adora a Dios Y glorifica a Dios Y Jock dice Más adelante Desnudo Vine del vientre De mi madre Y desnudo Me tocará irme Me voy con él Cuando dice Gloria a Dios Y dice Que con todo esto Jehová Nunca maldijo A su nombre No fue Jock Nunca maldijo A Jehová Porque él sabía Lo que era deleitarse Jehová Dios se apiara a él Dios se le revela Porque ella estaba Entrando en desesperación Por eso dice En la Biblia Que Dios no te prueba Más allá de lo que Tú no puedas soportar Dios se le revela A Jock Y cuando se le revela A Jock Jock dice Ahora de oídas Te había oído Ahora mis ojos Te ve Y dice la palabra Que Dios le dio El doble De lo que tenía Cuando dice Gloria a Dios Porque cuando tú Te deleitas En Jehová Aún en los momentos Duros En los momentos Difíciles Tenlo por seguro Que te va a dar El doble De lo que tú Poseías Cuando dice Gloria a Dios Cuando dice Aleluya Cuando tú eres Fiel a Dios Se te lleva en la moto Dios te da un auto Alaba A su nombre Vivo o no vive Cuánto le está gustando Abacú Abacú 317 Aliso Diga conmigo Diga conmigo Hay que deleitarnos A pesar de las circunstancias Pastor Te pierdes Te pierdes Te pierdes una semana ¿Qué pasó Mi hijo? Me botaron del trabajo Estoy déprete ¿Qué te pasó Mi hijo? Mi mujer me pegó Pastor Vamos Abacú 317 Vanessa Regálame otra agüita Vamos Abacú 317 Así me gusta cogerlos No tienen la Biblia abierta Por eso no encuentran Vamos Abacú 317 Corra ¿Contrao? No Alison Vamos 317 ¿Contraste? Ya léelo Por favor 18 Gloria a Dios Ahí nomás Míreme acá Dile que está a tu lado Hay que deleitarnos Vamos Trabaje conmigo No es muy triste Dile hay que deleitarnos En Jehová A pesar De las circunstancias Primer ejemplo ¿Quién fue? Jod Segundo ejemplo Diga conmigo Profeta Abacú El pueblo de Israel Estaba pasando Uno de los peores momentos Económicos ¿Por causa de qué? Por causa de su desobediencia Y ciertamente La desobediencia Trae consigo Consecuencias Pero sin embargo El profeta Abacú Manifiesta lo siguiente Y es una muestra De que tenemos Que deleitarnos Y gozarnos De Jehová A pesar De las circunstancias Que se están viviendo Actualmente Y dice así 17 Aunque la higuera No florezca Y en los vides No haya fruto Aunque falta El producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De lámanas Majadas Y no haya vacas Que todo Está terminado Con todo Me alegraré En Jehová Dile que está Torturado No hay motivos Para entrar En depresión Abacú está diciendo Que no había nada No había Vea Le decía una predicadora Que en paz descanse An, an No había Vea Comida Pero con todo Me alegraré Jehová ¿Me estás escuchando? ¿Mujeres ¿Están escuchando? ¿Hombres ¿Están escuchando? Porque hay momentos Que no hay ni para Un arroz con huevo Que no hay a veces Y no es porque El hombre no quiera Trabajar No hay No hay Ahí se levantan Los hombres Gloria a Dios No hay Pero eso no es motivo Para Ponernos tristes Mi gozo No depende De las circunstancias Que yo estoy viviendo Mi gozo Se mantiene Con pruebas O sin pruebas Con bendición O sin bendición Pero hay veces Que Cuando vienen Esos momentos Duros Entramos en la famosa Desesperación Y ese pobre hombre Le trae un arrocito Con huevo Y que dice la mujer Bien decía Mi madre Que eras un vago Y que a punta De arroz con huevo Ibas a tener Me hubiera ido Con el carnicero Con el lechero O con el tiendero Y me iba a ir Mejor que contigo Y son cristianas Eres un arrancado No sirves para nada Ey Míreme Esa no es la actitud Bueno también Que hay veces Que el hombre Es vago Hay hombres Vagos Que hacen padecer A la familia Le hacen padecer De hambre Para esos hombres Dice la Biblia Que un hombre así Es peor que un impío Un inconverso O sea Que su obra Mira, mira, mira Aquí me voy a meter En el problema Pero gracias a Dios Como cuatro hombres Que hay aquí nomás No hay más Hay más Creo que hay cinco Cuando usted hace Padecer a su familia De hambre Por vagancia Usted está pecando Porque no es responsable Con lo suyo Yo estoy hablando De la gente Que aunque sale a trabajar Pero no hay De ellos yo estoy hablando De los que salen A buscar alimentos Pero no hay Pero yo no estoy hablando De que están patas arriba Jehová proveerá ¿Qué es que va a proveer? Después caer es un rayo Y te desaparece Por vagos Porque el hombre Tiene que proveer Para la casa Porque a veces Hay mujeres Que están en depresión Por ver al vago Del marido Jehová proveerá Jehová proveerá Coge tu carpeta Y lárgate A trabajar Anda Párate A un taller Mire, mire Yo me recuerdo Cuando todavía Podía trabajar ¿Por qué digo Podía trabajar? Porque Dios Me sacó De todo Trabajo Material Dios me sacó Ey, no converes Dios me sacó De todo eso Y me puso A vivir por fe Imagínense A vivir por fe Pero cuando yo No tenía trabajo Yo sabía pintar Y cuando yo No tenía trabajo Yo me iba Y me paraba En los talleres Porque yo sé Por al Sé pintar Sé mucho Capitería Y yo me paraba En los talleres Yo le decía Maestro Necesito un oficial Yo no le decía Que era Que yo sabía Que era maestro Necesito un oficial ¿Qué sabes hacer? Por al Y emporar Le digo Ya me vende Y me ponía A emporar Hermano Y comenzaba A hacerle diseño Cuando le laqueaba Ay tú sabes Trabajar Quédate trabajando Conmigo Pero yo nunca Estaba sin trabajo Porque lloraba Y salía A buscar la bendición La fe sin obra Es muerta Hay personas Que quieren trabajo Pero están durmiendo Así la bendición De Jehová No viene La bendición De Jehová No se desata Usted está pidiendo Y usted está avanzando Usted está pidiendo Y usted se está moviendo La fe sin obra Es muerta El que no se mueve En fe Esa fe Es una fe Sepultada Dale fuerte El aplauso Al Señor Dígan al que está A su lado Hay que deleitarnos En Jehová En los momentos Buenos Y en los momentos Malos Hay que deleitar Si hoy te tengo que comer Una sopita de queso Deleítate Gracias Señor Pues la sopita de queso Al otro día Otra vez Sopita de queso Deleítate Gracias Señor Al otro día Viste de huevo Gracias Señor Pero nada Me va a quitar El gozo El otro día Yo le dije a una hermana Pastor estoy harta De huevo frito Hazte un viste de huevo Mija cambia Yo ya he pasado Esos procesos ¿Sabe lo que a mí Me tocó comer una vez? Arroz con ensalada De queso Aprenda Lo que pasa en desierto Lo que siempre pasa En el desierto Usted pica Al tomate Cebolla Y pimiento Bien finito Le echa una pizca De limón Un poquito de sal Y le pica Un poco de queso Oiga Eso es más rico Que un sushi Pruébelo Oiga Usted que está acostumbrado A pasar en los procesos Porque yo no me acostumbro A pasar en los procesos Yo no me acostumbro A quedarme ahí Escúchame bien Yo creí en un Dios Que bendice Un Dios que prospera Un Dios que cuando tú eres fiel Te saca De los procesos Pero hay gente Que está acostumbrada A vivir el proceso Pero por si acaso Le doy recetas Cuando esté pasando desierto Cambia la forma De comerse un arroz con huevo Haga ese tomatito Cebolla Le eche un poquito de ajo Un poquito de achote De frito un huevo Y lo pone ahí Eso es pero Parece parrillada Eso Pero nada Nada Me va a quitar el gozo Pero hay gente Que pierde el gozo Se amarga Peca A ese pobre marido Le dan con la olla Y a veces Y a veces no me viene El marido Tres días Y por el chichón Que carga Pero hay que deleitarse En Jehová En los días buenos En los días malos Mujeres Apréndanse A deleitar En Jehová Apréndanse A deleitar En Jehová Deleítate Aún en los días malos Y quien te está hablando Es alguien Que lo ha vivido Que lo está viviendo Que aún en los días más malos Donde no hay que comer Donde no hay nada Mi fe mantiene intacta De que Dios Es un Dios Que prospera Un Dios Que bendice Un Dios Que abre puertas Un Dios Que hace cosas Extraordinarias No sé si usted Puede alabar a Dios Por esta palabra Dile deleítate papito Nada te turbe Nada te espante ¿Cómo es el resto de la música? Todo se pasa Dios nunca cambia El que a Dios tiene ¿Cuál es la otra parte? Ya me olvidé Solo Dios basta Creo que Búscale a Samuel Hernández Nada te turbe Tú mantienes la calma A mí la ciencia Me dijo Que yo era estéril A mi esposa La ciencia Le dijo Que nunca iba a ser mamá La ciencia Me dijo Que me compre Un perrito Un roguay O un bulldog Y que me imagines Que eso era un bebé Porque yo nunca Iba a tener hijos Pero cuando tú te deleitas En Jehová Cuando tú te deleitas En Jehová Él concede Él sabe Lo que tú te haces falta Él sabe Lo que tu corazón Anhela Y claro Que los procesos No son nada fácil Los desiertos No son nada fácil En el desierto Vas a llorar En el desierto Vas a sentir Que te vas a morir En el desierto Tú sientes Que Dios no te escucha En el desierto Tú sientes Que Dios te ha abandonado Pero yo vengo Como profeta de Dios A decirte Que en medio De tu desierto En medio De tu proceso Deslétate Jehová Porque Dios Está contigo Dios está ahí En los peores Momentos De tu vida Él no te deja Solo ¿Usted cree que yo No lloré Para tener Esa gordita Que tengo ahí atrás ¿Usted cree que yo No lloré Con mi esposa Nos a llorar Vamos a abrazarnos A llorar ahí Y llora Y llora Y es que usted No sabe Lo que es padecer Poner una muada En medio Imagina que es un hijo Por 14 años Imaginándonos un hijo Pero sin embargo Sirviendo Levantándole al otro El ánimo Diciendo Levántate Que tú sí puedes Dios está contigo Dios es bueno Orando por otros Para que tengan embarazados Salen embarazados Pero la tuya No sale No es fácil Ser cristiano Es para valiente Esto no es para cobarde Nosotros no somos De los que retrocedemos Para perdición Nosotros retrocedemos Al pecado Pero avanzamos A la meta No es fácil Deleitarse En Jehová Cuando los pronósticos Son negativos No es fácil Pero vale la pena Mantenerse amando Apasionado Y apasionado Por Dios Porque la última vez Que el médico me dio Usted no va a tener hijo Usted nunca va a poder ser Para usted no sirve Ese fue el día Que yo vine Y parté con papá Y le dije Señor Si a ti no te place Darme de tu herencia Porque dice la Biblia Que los hijos Son herencia De Jehová Le dije Con lágrimas No creas Que con esas lágrimas Me voy a ocurrir Y anórate más Muchos años Lágrimas Salmos de lágrimas Y cuando el médico Me dijo Eres estéril No puedes Tu esposa No puede Porque tiene un mijo Más grande No puede Y si quiere embarazada Se muere la bebé Se va a morir En el parto Me le tiré a Dios Y vi a morir al frente Y le dije Señor Le rindo He buscado A los mejores médicos Pero me he dado cuenta Que me he dado cuenta Que hay cosas Que el dinero No puede solucionar Le dije al Señor Me siento triste Me siento mal No tengo fuerzas Para seguir Pero hoy Yo quiero decirte algo Se lo dije De todo corazón Si a ti No te place Darme de tu herencia Igual te voy a servir Si a ti No te place Darme un prole Si a ti No te place Darme hijos Con todo y eso Te voy a servir Con todo y eso No voy a dejarte De amar Te seguiré amando Hasta el último Suspiro De mi vida Si a ti No te place Darme un hijo Pero solo acuérdate ¿Qué dirán Los pueblos? ¿Dónde Está Su Dios? Y le dije Que se haga Tu voluntad Y yo tenía un dinero Que había prestado Muchos conocen El testimonio Si no metas a YouTube A buscar el testimonio Que es más de dos horas Y ese dinero Yo le dije Señor No me valió Para nada Pero si tú me das Un hijo Una hija Este dinero Que yo tengo Te lo doy Para ti Pero que se haga Tu voluntad Y en ese mismo instante Jehová Se acordó De nosotros Y ahí Ocurrió El milagro Y allá Hasta ese milagrito Allá atrás Que grita Esa mujer Cuando sale Papá 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 Mira ese hijo Medio feo Pero Es un hombre Mira, mira, mira Terminé Se acabó el mensaje Cuando tú te deleitas En Jehová Él concede Las peticiones De tu corazón Quizás ya te estás rindiendo Porque el demonio De tu marido No cambia Deleítate En Jehová Y él concederá Las peticiones Del corazón Pero yo quiero Señor Que lo corten Dios lo corta también Algo que no da fruto Porque es la verdad Hay mujeres Que tienen años De años De años De años Buscar Orando por ese hombre Y más perverso Más perverso Dios los porta Se acabó Y Dios te da otro Y te levanta Pero espere la voluntad De Dios No va a mandarlo a matar Tampoco Tranquilo La verdad Hermana Ese es el mensaje Que me gusta Nada Ese loco Tienes que soportarlo Hasta el último Pero paga el precio Y verás Como ese hombre Se vuelve apasionado Hay un testimonio No me recuerdo Si es a Will La Mota No me recuerdo Muy bien Pero cuando me lo recuerde Bien le mando el nombre Al grupo Para que usted Lo busque Pero una mujer Míreme aquí Dice que esa mujer Tenía como 13 años De ministerio Una predicadora Profeta Evangelista Una mujer De las naciones Pero esa mujer Cada vez que venía A la iglesia El marido le daba golpes Porque el marido Le había prohibido Que vaya a la iglesia El marido le decía La iglesia O yo le decía La iglesia Y se iba Y cuando llegaba El marido le emplomaba Y al otro día Iba a emplomar En una capanera ¿Qué le pasó hermana? Me pegué en la nevera Todos los días Se pegaba en la nevera Pero dice que esta mujer Por 13 años Pagó el precio Por ese hombre Y dice que a los 13 años Le voy a mandar el testimonio De los 13 años Una gran predicadora Por eso Él es el manager De ella Y andan a las naciones Ese hombre Dice que en una noche Ella venía De una administración Poderosa Pero ella ya venía Preparada Dice que ella Se echaba vaselina Para que le rebalen Los puñetes Nadie sabía Lo que esta mujer vivía Se echaba vaselina Para que los puñetes Le rebalaran Y dice que en esa ocasión Ella llega Pero el marido Pero el marido Nunca se levantó Estaba sentado En un sillón El marido Nunca se levantó Porque él era violento Y dice que estaba sentado Con la cabeza Baja Baja Y cuando ella entra Le le extraño Algo le pasa Le dice ¿Qué tiene? ¿Estás enfermo? Dice que él no le respondía Pero ella estaba A la defensiva Pensaba que él iba A caer encima Y cuando ella Se acerca bien Él estaba llorando Sentado Lloraba 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 Y le dice ¿Qué te pasa? Le dice Mija perdóname Por todo lo que